Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aroma De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa Lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir Por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no Te lo llevas Que me importa Que se queden afuera Ay, ¿por qué te vas Mi bien? Tan deprisa No gozas Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera Tú también Tú también Al fin Al fin que ya te di Mi cariño Mi fe Y mi vida entera Y si no Y si no Te lo llevas Que me importa Que se queden afuera Ay, ¿por qué te vas Mi bien? Tan deprisa No gozas Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera Tú también Y si no Bien Bien Bien